Hola, ¿cómo están? Es un privilegio para mí nuevamente saludarles. Discúlpenme que las últimas semanas no he generado, no he entregado video porque he estado con una responsabilidad de un torneo o de torneos de voleibol aquí en la escuela. Hoy ya les traigo un trabajo siempre con señoritas, lo que no indica que estos trabajos no les pueden hacer con varones, solo se cambia la intensidad o es elemento de dificultad. Vamos a hacer un ejercicio de pases y movilidad, que para mí es una cualidad importante en los equipos, saber moverse, saber controlar la pelota, llevarla y pasarla. De forma introductoria o de calentamiento, aunque ya hicieron un trabajo preliminar, organizo tres equipos. Observamos aquí donde estoy filmando el primer grupo, conduce y pasa al segundo grupo, el segundo grupo orienta, controla y pasa al número 3. El número 3 controla y la trae de regresión. Es algo bien sencillo, un trabajo de relevos, estación 1 pasa a la 2, la 2 orienta, controla y pasa a la 3, la 3 controla y trae velocidad a la estación inicial. Es una forma de calentar, de preparar el organismo, de ir generando alguna expectativa de trabajo, en este caso es por medio de los pases y la movilidad. Observamos. Paso, pase, control orientado, pase y la última de la estación la trae a la primera fila. Dicho esto, después de algunas repeticiones vamos a hacer variantes de este mismo trabajo, pero aumentándoles la dificultad. Aprovecho para agradecerles el tiempo que tienen para ver mis trabajos, mis variantes. Siempre acepto comentarios y sugerencias para ir generando otro tipo de ejercicios y trabajos, siempre encaminados a mejorar la parte fundamental, técnico, física y táctica del fútbol. Por este caso, utilizando ejercicios sencillos que vamos gradualmente aumentando la dificultad. Ok, después de repetir este ejercicio, vamos a agregarle dificultad. Me estoy ubicando en otra zona, la 1, pasa a la 2, se olvida del balón. Mire cómo se desplaza en velocidad, la 2 a la 3. Y la 3 va a dar un pase donde corrió la número 1. La número 1 recoge la pelota, conduce, hay un desplazamiento en zigzag, donde trabaja el fundamento de la conducción y ambos perfiles. Se desplaza y va a hacer un pase a la zona blanca. Ahí reciben la pelota y hacen el trabajo. Me voy a ubicar desde otra perspectiva para que miren el ejercicio completo. Vemos el trabajo desde otra perspectiva. 1 al 2, el 2 pasa al 3, el 3 da un pase donde corre la número 1. Aquí está, la número 1 recibe la pelota y hace un trabajo de conducción con cambios de dirección en los conos que están puestos ahí. Luego de salir de ahí, vamos a dar un pase a los conos blancos. El cono blanco agarra la pelota y regresa al sitio inicial. Lo vamos a dar desde otra perspectiva. Y más rápido, pase 1 y la 1, observen que va en velocidad hacia el cono naranja. La 2 a la 3, la 3 orienta y pasa a la número 1. La que estaba en el cono número 3 pasa al cono número 2 que es este. La que está en el 2, esta jugadora que va a tomar el balón y va a pasar al 3, se viene a los conos blancos donde van a recibir el balón de la jugadora que hace la conducción en zigzag.